y misioneros de Jesús y testigos del Espíritu Santo. Por eso, con gran amor, con gran entusiasmo, con un corazón lleno de gozo, continuamos hoy con el tercer día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación y decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate, oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti animado con esta confianza a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia oh Madre de Dios no desprecies mis súplicas en esta novena antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo Nuestro Señor Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo que lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tercer día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva María, Madre de la Iglesia María es nuestra madre Ella, gloriosa en el cielo, actúa en la tierra participa del Señorío de Cristo resucitado con amor maternal, cuida de los hermanos de su hijo que todavía peregrinan en la tierra y su gran cuidado está en que los seguidores de su hijo tengan vida abundante y lleguen a la madurez de la plenitud en Cristo María no sólo vela por la iglesia ella también tiene un corazón tan amplio como el mundo e implora ante el Señor de la historia por todos los pueblos esto lo registra la fe popular que encomienda a María como reina maternal el destino de todas las naciones mientras peregrinamos María será la madre educadora de la fe cuida de que el Evangelio nos penetre conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad ella es la maestra por excelencia del Evangelio en América María es verdadera madre de la iglesia Pablo VI decía no se puede hablar de la iglesia si no está presente María se trata de una presencia femenina que crea un ambiente familiar su presencia entre nosotros es tan hondamente humana y santa que suscita en los creyentes en Jesucristo las plegarias de ternura del dolor y de la esperanza Amén Plegarias amorosas a María Santísima Nuestra Señora de la Consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación hace de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación tú que eres a la Madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores que con tu ayuda se conviertan y vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y en esta quinta petición vamos a pedirle a Nuestra Señora de la Consolación que nos siga cobijando con su manto maternal que hoy cuando estamos llenos de alegría porque nuestra querida operadora ha engendrado ya a su hijo a ese ser que tanto deseaba hoy Madrecita Santa cúbrele cúbrele su vientre Señor y ese ser que viene cada día acrecentándote que seas tu Virgencita bendita la que cubra con tu velo todos estos nueve meses para que nazca con bien y que sea también un hijo tuyo vamos a felicitarlos en este día y a darle gracias al Dios de Israel porque ese servicio que ellos están prestando a ese Dios de Israel y a Mamita María de Jerusalén ha dado frutos ese gran fruto de ese ser que ellos tanto deseaban por eso de gran corazón y con ese abrazo fraternal desde Radio Natividad desde Cabina deseamos que todo salga bien que cada día siga creciendo ese ser que tanto desea y que Mamita María de la Consolación le bendiga ese vientre a Angie y que su padre también siga allí fuerte para todas las adversidades y todo lo que viene de hoy en adelante por eso Mamita María bendícenos en esta noche bendice ese vientre y bendice a todos esos niños que vienen para este nuevo mundo y llévalos y cobíjalos allí sobre tus rodillas maternas bendita seas Mamita María Amén Oración a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva oh Virgen Santísima de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre de Abogada nuestra no permitas que te ofendamos durante nuestra vida ni en esta noche y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti conservanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos a muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros Amén Amén y Amén y tú que encendiste en Tariva esa primera aurora con tus divinos ojos oh Madre de Luz te pido que le des la luz de los ojos a mi querida hermanita cuídamela y protégeme a la virgencita bendita en ti confío muchísimas gracias a todos ustedes Ave María Purísima sin pecado original concebido recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén también antes de finalizar quiero pedirle a todos ustedes que en ese corazón bondadoso que tienen depositar esta petición para que todos los que desean y quieren participar en la rifa que se está haciendo allí en la parroquia del buen pastor pueden dirigirse hasta allí porque la rifa es hasta el domingo entonces deseamos hasta el día lunes deseamos que todos ustedes colaboren colaboren con esa buena causa el padre Miguel les atenderá allí en la casa parroquial del buen pastor todavía quedan números y deseamos que todos ustedes de buen corazón sabiendo que hay más en dar que en recibir que hay mucho más alegría en dar que en recibir sabemos que ustedes irán allí a comprar y adquirir esos boletos que Dios les bendiga feliz y bendecida noche los dejamos con el culmen de toda oración amén gloria a los cielos y en la tierra gloria gloria a los cielos gloria a los cielos Gracias.